Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de procedencia de juicio político en contra de José Luis López Salgado en su calidad titular de la Deutería Superior de Michoacán. La denuncia fue presentada el pasado 14 de diciembre por un grupo de ciudadanos integrantes del Centro Michoacano de Evaluación por su probable responsabilidad al violar el artículo quinto transitorio del decreto número 351 publicado en el Diario Social del Estado el 26 de noviembre de 2014 debido a que se abstuvo de entregar informe al Congreso Local. En el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo se dio lectura a los considerandos del dictamen realizado por las comisiones donde se señala que el Congreso Local solicitó la Auditoría Superior de Michoacán que emitiera un informe en relación con las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Estado en relación al crédito simple contratado con Banco Multiva S.A., es decir, la instrucción fue que el Auditor Superior asumiera la responsabilidad de proporcionar información segura y confiable. Sin embargo, todo presentó informes exhibidos por la Secretaría de Financia y Administración por lo que se determinó que existen conductas atribuibles al Auditor Superior de Michoacán que incurre en probable responsabilidad. El dictamen será presentado al Pleno de la Legislatura para su análisis y discusión. ¡Gracias! ¡Gracias!